Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que va a llegar a su casa, a toda su pantalla, a las pantallas de la televisión, de los celulares, ¿verdad? Por todos los lados, llega lo más bello y más caro, lo más laboroso que tiene la televisión del país. Yo le digo a prueba, con prueba, pero cuando yo le digo a las mujeres que vienen a su alrededor y chequeen lo que hay, es porque no hay otro más bello que yo. ¿Verdad? Dudo que hay otro más bello que yo. ¿Eh? ¿No están de acuerdo ustedes? Claro, claro que sí. ¿Y por qué el colmo sería que ustedes digan que no? ¿Eh? ¿No sería el colmo? ¡Ey, ey, ey! Ahí hay mucha gente que está preocupada porque no han encontrado al que le llaman ahora el abusador de Baní, a Alessi Villalora. Algunos incluso juegan con la especulación de que saldría del país. Y deben recordar que para que él salga del país tiene que tener visa, tiene que tener permiso, tiene que tener permiso de salida. Y si es un deportado, como algunos dicen que fue deportado, ¿verdad? Pues probablemente no tenga visa para entrar a Estados Unidos. Pudo haberse entonces ido en Yola para Puerto Rico y de ahí a Estados Unidos. O a algunas de las islas americanas como las Bahamas, ¿verdad? Y algunas de las Bermudas, esas cosas. Pero son especulaciones. Puede irse a Colombia, que no se necesita visa, pero habrá que ver quién lo recibirá allá. En ninguna parte que vaya está seguro. Yo creo que donde el más seguro esté es aquí. Porque si se entrega, aquí lo pueden proteger mejor. ¿No es así? Lo pueden proteger mejor. Y recuerden, como les digo, que la policía tiene unos intercambios de disparos que son extraños. ¿Qué le pasa a este sujeto? ¿Eh? ¿Tiene problema? ¿Eh? Vamos, ponte ahí, Juan, entonces. Pues sí. Entonces tienen ese 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 gran problema aquí que la policía lo está buscando y debía entregarse. Él está aquí en la capital, en el país. Probablemente no se ha ido a ninguna parte. Porque lo que pasa es que está escondido. Y al que lo ha escondido sabe que también en complicidad también va a llevar. A propósito de a propósito de Marí, ¿Se puede estar tranquilo? A propósito de Marí, pues de allá hay un un señor que lamentablemente se le murió un hijo que le llamaban Bacalao. ¿No lo han oído mencionar? Bacalao. Y quedaron desde el accidente de México. Y él está muy preocupado porque dentro del grupo de cadáveres que trajeron no trajeron a su hijo. y es bueno decirle que es muy difícil sacar cadáveres de un país para otro. Muy difícil sacar cadáveres de un país para otro. Y no es el costo. No es por el costo porque el costo de ese transporte lo está pagando la Cancillería. es por el papeleo por el papeleo y por aquellas medidas sanitarias que hay que tomar antes de montar un cadáver en un avión o en un barco para llevarlo a un destino X fuera de Estados Unidos o de cualquier otro país. Entonces no pueden pretender que tenga la misma velocidad con que se fue que tenga la misma velocidad para traerlo. de manera que debían tener un poco de paciencia porque uno a uno o por parte ya vienen llegando. ¿Entienden eso? Para que no se desesperen es verdad que el caso es delicado pero ustedes deben tener un poco de de paciencia. Y me trajo también el hecho de que hoy es el día ¿y este ahora quién es? ¿Y qué busca? ¿Eh? Ay Dios mío Vamos a la pausa Veri Vamos a la pausa Vamos a la pausa